responsabilidad. Repito, nosotros como Asamblea Legislativa vamos a garantizar la responsabilidad que tenemos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? De que existan las elecciones judiciales. Así de esa manera tener a las nuevas autoridades judiciales. Caso contrario, no vamos a poder alcanzar por el tema del tiempo más que todo. Por eso es importante de tener la conciencia social de que nosotros como Asamblea Legislativa tenemos que ajustar los tiempos y por supuesto de pronto vamos a tener que ver la manera de que el Tribunal Supremo Electoral también ajuste el tiempo. Tomando en cuenta de que si tenemos antecedentes en la anterior elección el Tribunal Supremo Electoral ha trabajado con un tiempo de 90 días y eso de pronto también podría ser de la misma manera pero sin embargo cuando ya nos lleguen de manera oficial la sentencia constitucional nosotros vamos a reunirnos de manera inmediata y seguramente nuestra hermana Presidente de la Comisión de Constitución nos van a convocar de manera inmediata. Yo creo que aquí primero tenemos que olvidarnos nuestros colores políticos. En este momento ya es el momento de pensar en nuestro país. Si vamos a seguir hablando de nuestras diferencias políticas, tanto de la oposición y la diferencia interna que tenemos como instrumento político, yo creo que si viene el fracaso de la Asamblea Legislativa. Uno, no vamos a poder encontrar consensos, no vamos a poder encontrar los dos tercios, eso realmente va a dificultar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Eso sería un fracaso de que en este momento la pugna interna que tenemos y las peleas con los frentes políticos realmente nos llevarían a un fracaso la Asamblea Legislativa. Eso realmente preocupa, por eso es importante decir a nuestros colegas diputados, primero pónganse la camiseta de nuestro país, pónganse el interés que en este momento corre lo que es el tema de justicia. Yo creo que si esas diferencias lo dejamos a un lado, por supuesto vamos a resolver de manera inmediata esta diferencia interna y estas diferencias que tenemos con los frentes políticos.